Gritaron boicot. El presidente de la judicatura no comprende, no entiende y se pregunta de dónde vienen este tipo de cosas, principalmente de las amenazas. Ahora, yo entiendo que el señor, creo que es Wilmar, ¿no? Wilmar. No sé si tengo el dato acá. William, perdón, William Terán. William Terán, pero sí, efectivamente, totalmente de acuerdo que el gobierno no les da los recursos necesarios para lo que es el sistema judicial. Pero, mi estimado presidente del Consejo de la Judicatura, no pierda de vista la problemática de las mafias y de los grupos irregulares. Se dio una alerta de bomba que obligó a que la gente de la judicatura salga. También salió su principal, quien se lanzó un discurso bastante elocuente, rechazando un aparente boicot. Obviamente no dijo de dónde venía, pero hemos sabido y conocido que la crítica del presidente de la judicatura al presidente de la república ha sido muy clara y evidente. Y, ojo, no me parece mal. Creo que me parece que es de las pocas autoridades que al menos levanta la voz y le dice al presidente sus cosas. Vea a Diana Salazar. Vea a Diana Salazar que no es capaz de reclamarle al presidente recursos para que su personal trabaje de manera adecuada. Vea lo que pasó. Tuvieron que salir con sus escritorios afuera porque el calor o la calor, como decimos acá, azota. Y hablábamos ayer sobre el tema de un buen, adecuado espacio laboral. Escuchemos las palabras del presidente de la judicatura que se la tiene jurada, literalmente, al presidente. No sé si tengo primero las imágenes. Ok, esas son. Las imágenes en donde la gente salió alarmada por esta amenaza. Tuvieron que evacuar sus oficinas en la judicatura. Y esto también salió el presidente, por supuesto. Y esto incomodó bastante el trabajo desempeñado por esta función del Estado. Escuchemos. Colos de seguridad que la Policía Nacional está ventilando en nuestro edificio. Pero el mensaje más contundente, que ningún ataque mediático, ni ningún intento de sabotaje ni boicot, va a detener nuestra marcha irreputable a transformar y sostener la confianza ciudadana que regresa en el sistema judicial. ¡Viva la función judicial! ¡Viva! William, no sé, de pronto William es fan de William Wallace, de la película Corazón Valiente. O sea, a William le falta es un caballo, porque eso le faltó, el caballo ahí. Nos han quitado las oficinas, nos han quitado los escritorios, pero nunca, jamás, podrán quitarnos la libertad. ¡Viva la función judicial! A ver, a ver, no me malinterpreten. Me parece chévere, me parece chévere que por lo menos tenga empoderado el puesto. Me parece bien que reclame. Hay una segunda parte, pero solo repítame eso, porque me pareció curioso, ¿no? William Terán, William Wallace, ¿no? ¿Corazón Valiente, la película? ¿Mel Gibson? ¿Los escoceses? ¡Libertad! No, vaya a verla, vaya a verla. Y sostener la confianza ciudadana que regresa en el sistema judicial. ¡Viva la función judicial! ¡Viva! ¡Venga, corre! ¡Venga, corre! ¡Vamos! ¡Vanta, vaya! ¡Quiero! ¡Además! Oye, son bien, son bien, son bien, hijo de madre, son bien, hijo de madre, los trabajadores, se les burlan. Son bien, conchas, ustedes también, hijo de madre. ¿Sí escucharon? Se les están burlando. No se les burle, hijo de madre. No se les burle. El pana es poético. El pana es expresivo. Yo no me malentiendan, me puedo reír, pero a mí me parece, me parece chévere, me parece bien. Pero sí escucharon a la gente, se les están riendo, son unos pobres. Y son estos mandes que se ríen, no, que están así. ¡Viva la función judicial! Son los que encaman tonteras y después, don Wilmar. No, Wilman, ¿cómo es? Wilmar. Pero déjeme ver el nombre. Wilman, sí, Wilman. Wilman, Wilman Terán. Sí. Entonces no es William. Bueno, ahí William. Es Wilman. Ya, Wilman. Ah, vamos, don Wilman. Wilman. ¡Lleva, don Wilman! Eso, eh. Pobre, hijo de loco. Se le ríen. Puedes ver ese pedacito, se le ríen. ¡Yo quiero! Quiero. La cara de la mano. Ay, ¿qué se querrá? Pues, este, ¿qué se querrá? ¿Qué se querrá? El William Wallace. El William Wallace. Además, estimadas compañeras y compañeras, que sepan que me encuentro dentro del edificio y prosigo ejecutando agenda. Y así también les solicito que con la mesurada calma, en el momento apropiado, cuando los agentes de seguridad dispongan, que ingresen de manera controlada, no hay pánico, pues nada nos puede detener. Buenos días, nos vemos más luego en el trabajo. A ver, aguante, aguante. Aguante un ratito, don Wilman. Está bien el sentido heroico, pero, por favor, la amenaza de las bandas son reales. Porque lo veo, está bien, pero que no se pase la raya de creer, duro de matar, John Wick, la película esta que se llamaba Nobody, y que decía, no nos pueden dañar, cuidado, si son amenazas, y vienen por parte de grupos irregulares, tomen las cartas necesarias porque es real, esto no es una película. Don Wilman, don Wilman, usted no es Bruce Willis. Si lo vean a Wilman, tranquilos, no pasa nada, yo voy a estar en mi oficina, voy a estar despachando. Pero don Wilman, no entre, suélteme, carajo, que me eligieron como presidente para poner el pecho. Pero don Wilman, hay una bomba, ¿qué me importa? Si hay una bomba o hay un peligro, aquí estoy yo. ¡Vamos! ¡Venga la fusión judicial! Wilman, por favor, Wilman. Tranquilo, Wilman. Lo felicito por su sentido patriótico. Reclámenle al presidente, pero no exponga a la gente. Imagínese, Wilman. ¡Vamos, que no hay peligro! Tranquilos, avancemos. ¡Bum! A la gente que está ahí. Yo, yo, yo de personal, ¿no? Sí, sí, va, va, vamos, Wilman, vamos, sí, sí, ya, ya, ya lo seguimos, ya lo seguimos. ¡Déjalo que vaya alguien, déjalo que vaya alguien! ¡Vamos! ¡Wilman! ¡Wilman! ¡Sí, sí! ¿Sí, no? ¡Sí! Caminen por ahí, por ahí. Ya vamos para allá, don Wilman. Deja que explote, si el man explote primero, como le voy a ir, que yo no soy cojudo. ¡Vamos, Wilman! ¡Aparteme un puestito! ¡Ay, Wilman! Por favor.